Si no estás a mi lado, ya no habrá nadie que me comprenda Me siento desorientado Tantas cosas que no podemos esconder No lo eches todo a perder Tantos momentos que quisiera volver a tener No lo eches todo a perder Esperando que me des un cor Recuerda soy humano, se fijo metí un error Solo espero que no me vuelva el rencor Estoy consciente que en mi cama tú eras la mejor Y nadie me lo hace como tú Nadie como tú, bebé Es que no existe otra como tú Tú me lo haces Y nadie me lo hace como tú Nadie como tú, bebé Es que no existe otra como tú Señorita, por eso es que Si no estás a mi lado, ya no habrá nadie que me comprenda Me siento desorientado Tantas cosas que no podemos esconder No lo eches todo a perder Tantos momentos que quisiera volver a tener No lo eches todo a perder Desapareciste y nunca volviste En mi mundo alrededor ya no siento que existe Extraño la pelea y los chistes Ahora vivo amargado, todos los días estoy triste Regresa que tú eres mi princesa Sin ti mi vida no progresa Sigamos belleza Pa' que no te vayas a lamentar Recuerda nunca estarle pa' volver a comenzar Si no estás a mi lado, ya no habrá nadie que me comprenda Me siento desorientado Tantas cosas que no podemos esconder No lo eches todo a perder Tantos momentos que quisiera volver a tener No lo eches todo a perder Bebé Piensa las cosas bien No lo eches todo a perder Tú sabes que estoy pa' di Para todas las bebecitas Latina El chamaquito de ahora Adel Cuatro No lo eches todo a perder Nah, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no